En este momento están viendo la plataforma de Classroom. ¿Alguien me puede confirmar si están viendo la plataforma de Classroom? Sí, se ve, chef. Gracias. Entonces, chicos, si ustedes recuerdan los que estuvimos la anterior semana, teníamos pendiente solo una actividad, que era el foro, y vamos a ver la preguntita que había. En este caso teníamos, ¿cuáles son los alimentos naturales, alimentos elaborados y alimentos procesados? Dar un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí el foro nos dice que hay 10 personas que han generado esta práctica, pero también hay cierta cantidad de personas que no han entregado, que son 14, en realidad, y quizás sean más, ¿no? Esa era una práctica, un foro. Luego, el día de hoy, y entre ayer y hoy, yo he agregado nuevos, pero una vez terminando la clase, ustedes van a poder presentar, ¿no? Siempre trato de agregar justo en la clase, porque miren, esto se ha agregado apenas hace menos de una hora y ya hay gente que ha respondido y ni siquiera se ha avanzado en la clase. Entonces, ustedes tengan en cuenta que solo pendiente, para el día de hoy, teníamos la entrega del foro 1 y teníamos la guía de actividad 1. Bueno, si ustedes recuerdan, ¿cuál era la guía de actividad? ¿No? Investigar los procesos de la fase bucal, la fase gástrica y la fase intestinal. Entonces, de esto, solo hay 5 personas que han entregado sus trabajitos. Ustedes pueden ver, claro, y sin ningún problema, ustedes están viendo las personas que han entregado. Les había dicho que puede ser de manera física, o sea, pueden hacer en sus cuadernos, o pueden hacerlo de manera digital, mediante Word, pasarlo a PDF, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes, en este momento, están viendo las personas que han respondido, ¿no? Esto no quiere decir que se está cerrando, ¿no? Los trabajos sí o sí hoy día terminan. No, eso no quiere decir, sino que es para que ustedes tengan en cuenta que se van a retrasar. El día de hoy, por ejemplo, les voy a dar otra actividad y les voy a dar dos foros más. Los foros no son tan complicados, ¿no? Siempre son cuestión de responder. Y mejor si lo hacen terminando la clase, así pierden, así se evitan el tiempo, ¿no? Pero las prácticas puede ser que se acumulen. Simplemente, se los quería recordar. ¿Por qué? Porque es lo mejor que ustedes entreguen en tiempito. Y mejor para que tengan en cuenta un ámbito importante. Va a ser que ustedes entiendan que para que ustedes tengan sus notas por parcial, es decir, mi persona o cualquier docente les pueda brindar sus notas por parcial y no tener directamente su nota final con aplazo o reprobación, para que ustedes no tengan esas dudas, lo mejor sería que sus trabajitos los hagan dentro del parcial, para que yo o cualquier docente les pueda brindar sus notas cada parcial, ¿no? Y ustedes estén conscientes de las notas que tienen. Entonces, simplemente eso. Teníamos para hoy, supuestamente, la entrega del foro y la práctica 1. Y hoy día les voy a asignar dos foros nuevos y también una práctica 2. ¿Ya? Entonces, como ya hemos esperado cinco minutitos para que vayan ingresando sus compañeros, vamos a dar inicio a la segunda parte que teníamos, que habíamos avanzado la anterior semana, que en este caso habíamos visto la introducción a lo que era la alimentación y estábamos en una parte que era el metabolismo y el proceso digestivo. Si ustedes recuerdan, habíamos visto, y vamos a repasar rapidito, ¿ya? Habíamos visto el metabolismo y la digestión. Habíamos hablado de que el metabolismo es el proceso en el cuerpo en el cual nuestro cuerpo absorbe los alimentos que ingerimos y obviamente también el oxígeno. Y que se convierten en sustancias propias de nuestro cuerpo, es decir, los alimentos que consumimos, nuestro cuerpo los absorbe y los convierte en energía en el momento que nosotros necesitamos aplicarlo. Habíamos visto que la estructura del aparato digestivo tenía ciertos órganos, que en este caso estábamos tomando en cuenta la boca, las glándulas salivales, que cuando nosotros masticamos, estas glándulas producen saliva, ¿no? Tenemos el esófago, por donde pasa nuestro alimento. Tenemos el hígado, que es probable que sea el órgano más importante al momento de ser, hablar del aparato digestivo, la vesícula biliar, el páncreas, el insetino delgado, el intestino grueso, el apéndice y el recto. Y habíamos visto que la digestión es un proceso físico-químico mediante el cual los alimentos se ingieren y, como les decía, se transforman en sustancias simples que son absorbidas por nuestro organismo. Habíamos quedado en que se había quedado en fase química y en fase mecánica. En esas dos fases se divide la digestión. La fase mecánica es el movimiento que ocurre en nuestro organismo cuando consumimos un alimento, cuando masticamos, cuando trituramos los alimentos con nuestros dientes y también ya empieza lo que es la ensalivación, que la saliva humedifica nuestra comida para poder tragarla. Y teníamos la fase química en la cual las enzimas, es decir, los líquidos de nuestro organismo, actúan para descomponer este alimento. Es decir, si entra, empiezan a atacar las enzimas y lo empiezan a descomponer para que no se quede de manera física en nuestro alimento. Hay gente que está intentando ingresar, al parecer. Entonces, esa era una partecita que habíamos estado viendo la anterior semana. Y habíamos visto los procesos de la digestión. Esta parte de los procesos les había asignado como tareita. Y les había dado otra tareita que investiguen cuál era la fase bucal, cuál era la fase grástica y la fase intestinal. Entonces, vamos a ver que la digestión tiene sus procesos. Y en este caso, normalmente, se manejan tres. Chef, una pregunta. Buenos días. Sí. En ese trabajo que envió, había una imagen. Esa era... Esa imagen parecida, esa tenía... Esa era solamente un ejemplo. Sí, era como ejemplo, para que ustedes puedan hacerlo de la misma manera. Gracias. Ya. Entonces, les había dado esta investigación, pero también se tomaría en cuenta que hay una fase que no es de digestión, ¿no? Que es la fase de... Y ahorita vamos a ver... Sigue habiendo personas. No, disculpa. Voy a cerrar esto. Y voy a compartir una ventana mejor, porque van a seguir creciendo. Metabolismo y gestión. Ya. Bueno. Entonces, habíamos visto, ¿ya? Que ustedes tenían que investigar esas fases, pero igual las vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Estas tres fases son las de la digestión. La cuarta fase la vamos a tomar igual, pero más que todo es para la fase... Como su nombre dice, ¿no? Es de excreción. El proceso por el cual nuestro organismo deshecha lo que no necesita. Entonces, la fase uno, la fase bucal, chicos, vamos a tener en cuenta que en esta fase bucal es la ingestión, ¿no? O sea, es el proceso por el cual los alimentos entran a nuestra boca, nosotros los masticamos y los vamos a tragar. La fase gástrica es la transformación de los nutrientes o digestión es la fase en la que nuestro cuerpo empieza a descomponer los alimentos y la fase tres, que es la intestinal, es la cual nuestro organismo empieza a absorber ya los nutrientes de estos alimentos y separa los nutrientes de lo que nos sirve. Y la fase cuatro llegaría a ser esa, ¿no? Que es la excreción, la cual nuestro cuerpo va a deshacerse de lo que no aporta nutrientes a nuestro organismo. Entonces, vamos a ver aquí la fase bucal en la cual están involucrados la boca, los dientes, ¿no? Por el cual se realiza la masticación, en la cual producimos saliva, ¿no? Para poder tragar los alimentos y como dato curioso, nuestro organismo, nuestra boca, nuestras glándulas, que son las salivales, producen entre un litro y 1.5 litros por cada comida que nosotros consumimos. Luego, en la fase gástrica, vamos a ver que tenemos los... ¿Dónde está? La fase gástrica o de digestión, ¿no? Vamos a ver que es importante porque ya ingresa lo que es el estómago, ¿no? Y el estómago segrega jugos, es decir, las paredes de nuestro órgano, del estómago, empieza a segregar jugos gástricos, ¿no? Y en estas, en estos jugos gástricos donde se sumergen los alimentos, empiezan a descomponer, ¿no? Empiezan a perder volumen físico y se vuelven un tipo de masa, ¿no? Un tipo de puré, se podría decir, en el cual la masa se vuelve totalmente líquida, ¿no? Y se vuelve espesa. A este proceso, o sea, del alimento que nosotros consumimos, a este se llama quimo, es decir, el alimento que nosotros consumimos se descompone, ¿no? Como en un puré, en una masa líquida, y se llama quimo. Y lo importante es que vamos a tener en cuenta que este proceso, ¿no? Normalmente va a definir cuánto tiempo se va a quedar el alimento en nuestro cuerpo, ¿no? Y ¿de qué va a definir esto? Del primer proceso. O sea, si nosotros masticamos mal, el quimo va a tardar más tiempo en formarse y este alimento va a estar más tiempo en nuestro organismo. Entonces, si nosotros hacemos un buen proceso de masticación, no va a estar tanto tiempo, ¿no? Va a tener menos tiempo para descomponerse, ¿no? Y va a tardar menos lo que es la digestión. Luego, la fase intestinal o la de absorción, ¿no? En este caso, vamos a ver que los carbohidratos, es decir, lo que nosotros consumimos, se van a descomponer, como les decía, y se va a empezar a formar ya otra parte importante, en este caso, que se va a empezar de lo líquido que estaba, se va a volver un proceso físico, va a cambiar a algo más duro, ¿no? A una masa más seca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta fase, en la cual está como quimo, en la fase intestinal, cuando llega a la fase de absorción, el cuerpo, nuestro cuerpo, absorbe los nutrientes, es decir, lo líquido se lo va a absorber lo que necesita y lo que no lo va a volver de manera física, es decir, ¿no? Que esa parte física es lo que el cuerpo no necesita, es lo que va a expulsar, ¿no? Las paredes de nuestros órganos van a absorber el líquido, que son los nutrientes importantes para nuestro cuerpo y lo demás lo va a empezar a desechar, ¿no? Entonces, en esa imagen ustedes pueden ver, ¿no? Cómo ingresa, cómo pasa por nuestro estómago en forma líquida y posteriormente se va secando, es decir, que más o menos por el duodeno ya los alimentos empiezan a volverse sólidos, ¿no? Y de esa manera los vamos a expulsar. Entonces, ¿esto por qué pasa? Por las enzimas digestivas. ¿Qué son las enzimas, ya? Son unas moléculas creadas en nuestro cuerpo que se encargan más que todo de absorber los nutrientes con facilidad. Entonces, una vez que absorben estos nutrientes, vamos a ver que estos alimentos, como por ejemplo la papaya, que posee una enzima denominada papaina, útil para las personas que no producen enzimas. Es decir, las personas que no tienen una fácil digestión, normalmente buscamos alimentos que tengan enzimas en su conformación como alimento. Es decir, la papaya, la ciruela y algunos alimentos que nos puedan ayudar a tener una mejor digestión, como la papaya o las ciruelas. Entonces, esto nos va a ayudar a que el alimento pase por nuestro cuerpo, pero que también los nutrientes se queden, ¿no? Y nos va a ayudar a tener una mejor digestión y a expulsar lo que no es importante en cuanto a lo que va a ser nuestro nutrimiento. Y vamos a ver luego el metabolismo celular. En cuanto al metabolismo celular, vamos a ver que este sucede cuando las sustancias nutritivas ingresan a la sangre. Es decir, cuando nuestro cuerpo ya ha absorbido los nutrientes, estos nutrientes se van a nuestra sangre, ¿ya? Y estando en nuestra sangre, van a empezar a rotar por todo nuestro cuerpo, ¿no? Van a circular por todo nuestro cuerpo. Pero este proceso del metabolismo celular tiene dos fases. Uno, que es el anabolismo, y dos, que es el catabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Es una célula que toma nutrientes simples y los convierte en compleja, como ustedes pueden ver. No se preocupen, esto ya es más que todo un concepto teórico para tenerlo en cuenta, ¿no? No les voy a dar fórmulas químicas ni nada. Entonces, el anabolismo, como en las imágenes ustedes pueden ver, son moléculas simples de alimentos que los convierten en complejas. Y el catabolismo son al revés, ¿no? Moléculas complejas que se convierten en simples. Entonces, vamos a ver que, en cuanto a la obtención de energía, ¿ya? Vamos a ver que nosotros normalmente cuando consumimos alimentos muy pesados, eso es el catabolismo, cuando nosotros consumimos alimentos muy pesados, la única manera, ¿ya? de expulsarlos de nuestro cuerpo, porque son, en algunos casos, tienen residuos tóxicos. Esto quiere decir que lo eliminamos de alguna manera. Cuando tenemos moléculas muy complejas, cuando comemos demasiados alimentos pesados, nuestro cuerpo lo separa, como ustedes pueden ver en la imagen, lo separa, y en la mayoría de los casos, expulsamos lo que es tóxico. Es decir, cuando comemos demasiado, normalmente vamos a un gimnasio, ¿no? Y hacemos ejercicio. Entonces, al momento de sudar, ¿no? Al momento en la que la piel suda, o respiramos, ¿no? O tenemos procesos de excreción, como los gases o la orina, es en los momentos en los cuales pasa el catabolismo. Nuestro cuerpo, al asimilar productos pesados, los descompone y empieza a eliminar lo que no nos sirve, ¿no? No siempre por la excreción, sino también por la piel, el sudor, la respiración, o la orina, ¿no? Mientras en la, en la, en el anabolismo, es totalmente lo contrario, ¿no? Son moléculas simples, las cuales, para que sean nutrientes para nuestro cuerpo, las va a juntar. Es decir, si comemos pocas cantidades, las va a juntar, ¿no? Y recién va a extraer sus nutrientes. Eso es el anabolismo y el catabolismo. Y, y la última fase que había sido importante, que les había mencionado, que es la excreción celular, o la excreción, y gestión de nuestro cuerpo. Más que todo este proceso, como les decía, ¿no? Es, la expulsión de las heces de nuestro organismo, ¿no? Porque está viendo que hay bacterias, o no son los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo, es decir, que simplemente los desechamos. Pero también está lo que es la excreción celular, ¿no? Que no es lo mismo. La excreción celular es el proceso por el cual las células se liberan, ¿ya? De sustancias sólidas y gaseosas. Normalmente, estas, como les mencionaba anteriormente, se eliminan mediante la orina o la transpiración, ¿no? Es decir, lo que no terminamos de expulsar, ¿no? Por nuestros intestinos, los terminamos expulsando por la piel, ¿no? Por la piel o por la orina. Entonces, ustedes van a ver ahí que la excreción celular, ¿no? Más que todo, esto, por la piel. Es lo más importante. Nuestra piel empieza a transpiar, empieza a sudar. Entonces, esa va a ser la excreción celular. Y la ingestión, que es la excreción de nuestro cuerpo, va a ser simplemente el proceso de eliminación de los alimentos, o de las partes de los alimentos que no son nutritivos para nuestro cuerpo. Una pregunta, cuando dices excreción de la piel, ¿igual sería como los granitos? ¿Igual sería así o no? Sí, también, porque son grasas, ¿no? Son productos que no les sirven a nuestro cuerpo, entonces empiezan a, de alguna manera tienen que salir. Ok. Luego vamos a ver lo ultimito que es en cuanto al organismo, al proceso digestivo, que van a ser mencionar las glándulas anexas. Las glándulas anexas, o sea, más que todo, se habla en cuanto a los órganos que son más importantes para el proceso digestivo. Y aquí se va a hacer mención a algunos que son los más importantes, que les había mencionado, que es el hígado, las glándulas salivales, el páncreas, ¿no? Y vamos a ver que contienen, lo más importante, ya, es que estos órganos producen enzimas, es decir, las enzimas son líquidos, ya, líquidos o jugos que segregan estos órganos. Estos mismos órganos producen estas enzimas. Y, por ejemplo, en cuanto a las glándulas salivales, como les decía, ¿no? Las glándulas salivales, cuando nosotros consumimos un alimento, segregan un líquido, esas son las enzimas, ¿ya? Se agregan esta saliva, que nos ayuda con el proceso para tragar los alimentos. El hígado segrega bilis, es decir, que esta bilis descompone los alimentos, descompone los alimentos, es decir, lo que le llega, las grasas, los azúcares, todo, ¿no? Los descompone, asimila lo que sirve, pero también desecha lo que no le sirve. Y en cuanto al páncreas, lo mismo, segrega el jugo pancreático, ¿no? Y lo mismo, absorbe lo que necesita, y lo que no, lo extrae, lo bota, ¿no? Entonces, estas son las, se les dice glándulas anexas, porque son los, los, los más importantes, entre paréntesis, para que nuestro proceso digestivo funcione. Es decir, cuando ustedes tienen fallas en el páncreas, o fallas en el hígado, ya es muy problemático, porque nuestro cuerpo no asimila ciertos, ciertos productos como las grasas, o los azúcares, que vamos a ver más adelante, en el caso de los diabéticos, ¿no? Es por eso que el hígado y el páncreas, son los más importantes. ¿Qué quiere decir, cuando les digo que, que ya no sirven, o ya no funcionan para los diabéticos? Es decir, que el hígado y el páncreas, ya no asimilan, digamos, el azúcar de los alimentos, ¿no? Entonces, al no asimilar el hígado y el azúcar, el azúcar sigue en nuestro cuerpo, ¿no? De manera continua. Es decir, no absorbe lo que necesita, y elimina lo que no necesita. Como el hígado ya no funciona, todo el azúcar sigue en el cuerpo de los diabéticos, y por eso es que sube su nivel de azúcar, ¿no? Y empiezan a sentirse mal, con el dolor de cabeza, ¿no? Empiezan a fallar otros órganos de su cuerpo. Entonces, el hígado va a ser, quizás, el órgano más importante en cuanto a lo que va a ser el proceso, obviamente, el órgano y en cuanto al proceso digestivo. Esa partecita, chicos, era para ya culminar. La anterior semana la habíamos visto, pero era para terminar, ¿no? La tarea que yo les había dado era buscar, y les voy a mostrar la tarea para que lo tengamos en cuenta, teníamos la investigación de estos tres primeros, ¿no? La gestión no es tan importante, pero les habían dado como tarea la ingestión, la digestión, es decir, la fase bucal, la fase gástrica y la fase intestinal, para que lo tengamos claro. Ahorita les voy a mostrar, como pantalla completa, ¿ya? Como pantalla completa, en este caso deben estar viendo, aquí está, ¿ya? Entonces, lo que comentaba su compañera, en cuanto a lo que es el metabolismo y el proceso digestivo, aquí había una tareita, ¿ya? Delante de ustedes lo voy a mover, no lo había movido para que no se compliquen, ¿ya? Pero esta tareita pertenece acá, ¿ya? Entonces, vamos a ver la guía de actividad, ¿no? Que decía, dar lectura al texto de nutrición, investigar cuáles son los tres procesos de la digestión, la fase bucal, la fase gástrica y la fase intestinal. Este trabajito lo podían hacer a mano, Lo podían hacer a Word y lo tenían que enviar mediante el Classroom. Y el ejemplito estaba acá, ¿no? Por ejemplo, aquí les había puesto, esta es la fase bucal, ¿no? En el cual el sistema digestivo introduce los alimentos a la boca, lo mastica, ¿no? Entonces, así lo tenían que enviar y lo podemos verificar también en caso de los estudiantes que lo han enviado, ¿no? Que han mandado los procesos. Entonces, ustedes van a ver sus tareitas. Todavía no están calificadas, lógicamente, pero en cuanto lleguen más trabajitos, voy a empezar a calificar, ¿no? Entonces, aquí está lo que sus compañeros han mandado, ¿no? Entonces, esto, ojo, no está cerrado todavía. Ustedes lo pueden enviar, no hay ningún problema. Pero, mejor si lo hacen antes, ¿no? Antes de que termine el primer parcial. Pero también les habíamos hecho una consultita, ya les he mencionado. En este foro tienen que responder. Eso, con eso cerraríamos la unidad 2, ¿ya? Y si ustedes ven el cronograma de actividades, es un poco amplio. El primer y el segundo parcial son un poquito, mucha teoría, ya chicos, pero siempre lo voy a tratar de llevar a lo que sea el ámbito gastronómico. Si ustedes ven, tenemos, por ejemplo, el día de hoy tenemos, temática 3, el agua y los macronutrientes. Este tema de los macronutrientes y los micronutrientes son amplios, ¿ya? Es casi imposible terminar en una clase de 45 casas. Hoy ya vamos a tener casi una hora y media, van a ver. Entonces, es medio amplio, pero luego estas partecitas de acá, si ustedes leen, si les da curiosidad, una vez terminando acá, ya es pura práctica. Vamos a elaborar menús, voy a hacer videos prácticos para elaborar cosas naturales, ¿no? Que sean nutritivas. Entonces, ya lo que es un poco corriguito es este primer parcial, parte del segundo, ¿ya? Entonces, el día de hoy tenemos lo que es el agua, que es un tema bien cortito, pero los macronutrientes sí es un tema un poquito largo, es un poquito largo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar.